1, 2, 3, 4 Cuídense de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi tío Esta noche vamos a imprimir camisetas En ferigrafía Pero lo vamos a combinar Con sublimado En prenda oscura Normalmente se tira la Cuatricomía que es a todo color Color por color Pero esta vez lo quiero hacer diferente Quiero hacer el experimento De ponerlo Con sublimación Para ser impreso en sublimación Aquí ya tenemos la plasta Después de tener la plasta lista Vamos a agarrar La impresión ya lista en sublimación Que es esta Está a todo color Le vamos a poner spray Para anclar la prenda Con el polvo de poliéster Le vamos a poner un poco de spray Después le vamos a poner El polvo Le puse spray Para que se ancla el polvo En la impresión Este es un polvo en poliéster Necesitamos un poco el espeso Después este se viene Y se pone sobre la prenda Aquí ya está uno listo Ok Este Ya que está listo aquí Le vamos a poner nada más una hoja Para protegerlo un poco Y le damos el tiempo Se le está dando un minuto Un minuto la prenda Después de que sale Se enfría un poco el papel Y con un rociador Se le Se humedece el papel Para Desprenderle el papel Porque el papel se queda pegado Se queda anclado Junto con la tela Pero Aquí lo estamos enfriando Y ya que se moja Y todo eso Allá las estamos colgando Para que se sequen Pero el proceso final Es el siguiente Este es el proceso final Así queda Queda como una imagen Al cien por ciento Acércate un poquito Ustedes pueden ver La calidad De la impresión Está anclado totalmente De esta manera Ya tenemos lista La playera Esta playera Tiene una impresión A una tinta En una manga Y tiene una impresión A una tinta En al reverso Son noventa playeras Lo pudimos haber hecho En serigrafía En full color Todo Pero decidimos Hacerlo de esta manera Para probar El polvo Y ciertamente Quedó muy bien Plasificado Y todo No se va a desprender Ni nada Y esta es la calidad Que tenemos Esto lo estamos Haciendo aquí En Publideas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!